Lunes, te espero Martes, te espero más Miércoles, y yo jamás me rindo Jueves, viernes, sábado y domingo El lunes no llegaste El martes no te vi El miércoles faltaste El jueves te perdí El viernes te llamaste El sábado pasó Y así llegó el domingo Y no llegó el amor Ya pasan dos semanas Muriéndome por ti No aceptas mis llamadas Ni pasas por aquí Te dejo un SOS En el contestador Perdona si parece Que muero por tu amor El lunes no me ayudes, no, no El martes no llamarte El miércoles si llueve Te espero todo el jueves Y si es que tú lo quieres Te espero un día más El viernes si no vienes Y el sábado pasado Ya ves que no me rindo Amarte es lo más lindo Te espero este domingo Y una semana más Y una semana más Concerco la esperanza De que al final vendrás Resiste la confianza Resiste la confianza Colgando de un quizás Te aferra a la utopía Atada al corazón Te espero cada día Cantando esta canción Escucha por favor El lunes no me ayudes, no, no Que el martes voy a amarte El miércoles si llueve Te espero todo el jueves Y si es que tú lo quieres Te espero un día más El viernes si no vienes Y el sábado ha pasado Ya ves que no me rindo Amarte es lo más lindo Te espero este domingo Y una semana más El lunes no me ayudes, no, no Que el martes voy a amarte El miércoles si llueve Te espero todo el jueves Y si es que tú lo quieres Te espero un día más El viernes si no vienes Y el sábado ha pasado Ya ves que no me rindo Amarte es lo más lindo Te espero este domingo Y una semana más El lunes no me ayudes, no, no Que el martes voy a amarte El miércoles si llueve Te espero todo el jueves Y si es que tú lo quieres Te espero un día más Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana La semana se hace verte No les juegas a tener Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Para mí parece un frío O si no tengo tu mirada Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Y una semana se hace domingo Amarte es lo más lindo Aunque la paciencia se acaba Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Otra semana sin ti Mira qué drama, muchacha Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Para mí parece un siglo Y el tango dice que 20 años no es nada Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Yo creo que se acabó Que se nos lleve la banda